Yo le voy a decir que le regale una mujer Y si no le regala la mujer esta noche Pues bloquee ese ratón Ay, respeto, respeto Aprovecha Bloquee ese ratón, que se lo va a ir mirando con todo el renguito y la va a guasar Tú tienes la suerte de que si te quiero, pero porque eres tan puerto La vida te trata de maravilla, mi niña que está haciendo dinero Tú me lo das y me lo das también, revuelcándola del cuero Pero no se necesita, está todo bien, el mando del lecho es mi duero Por mamagona que sea, no evita que ella te quiera Lo que digan que es una cárcel Si te quiero ser muy buena y hasta tu amigo te espera Es que tú eres puh Es que tú eres puh Es que tu eres puh Es que tú eres puh Tú eres yo que pensaba que tú eres pequito Y a nadie tú vas a hacer, contigo darte lo vuelto en la puerta, tú lo vengas a ver. Así que roncate mami, no me llame, me busco otra mami en Miami. Así que roncate mami, no me llame, me busco otra mami en Miami. Tu nombre empieza con la letra P y no te llamas Pamela. Tú te llamas porque se lo dan cualquiera. Oye, hoy me desacato, onda para el beso. y le pidiendoales y siempre que él canta a lado de regreso Case при di Bloom Le pidiendoales y siempre que ellos sigan bajo y no digan que eso Dale Wilpapo Dale Wilpapo Dale Wilpapo Y dale Wilpapo then s versos Dale Wilpapo Dale Wilpapo Cuando se quiere y se puede Toda la chapa me corre Tuve bien aquí Se gata cuantos noches de Cuando yo lo voto por tu aviones Tú lo que tiene que ser cuando te mencioné Andoja me lo tengo Me posicioné Se me molamo Eso se me lo mencioné A mi en el fuego Por el precio que viene el fuego Yo le voy a decir que le regale una mujer Y si no le regala la mujer esta noche Pues bloquee ese ratón Ahí Respeta, se respeta Aprovecha Bloquee ese ratón Que se nos va a ir dando contorre O en internet, o en WhatsApp O mandando mandao Y no le regale una mujer esta noche Bloquee ese ratón Que se atreva a levantar la mano Para que sepa que es un ratón Que no le levante la mano Que no le levante la mano Si no damos cuenta con ratón Nacho Y no pone aquí yace Coño, usted tiene que regalar una mujer Esa es dueña de flores Que está por ahí Para de las flores Si es un poco bacano Le compre todas las flores Se las llene de flores la mesa si a usted le gusta esa pocola ahora si usted no le gusta la mujer que no regala nada ya lo saben la mujer de aquí tiene que cotizarse más en caso el tigre no ha regalado nada si el tigre ha regalado sin ni siquiera conocerla y es bacano los tigres de ahora tienen que mandar un mandado con mil dólares los bolsillos una puerta está abierta puede rodar un turismo ahora está bien si usted invitó una chica esta noche y esa chica invitó una amiga usted no va a rapar la amiga está crédito para decir ahorita me duele la cabeza yo no puedo dejar sola yo vine contigo justo nos vamos justo esa amiga devuélvala la amiga la que más hambre le da los tacos la frieta ella es la que más baila la que más fuma jucca normal se lo digo para experiencia pero uno de los muchachos que le pasó el otro día si usted invitó una novia y esa novia invitó una amiga usted no va a rapar no va a rapar la amiga está real y con todos los códigos del mundo no yo no puedo dejar mi amiga sola ella vino conmigo ella vino conmigo yo no puedo dejarla sola ver en aquella ese grupito de allá mira ese grupito de allá se están riendo porque viven de eso todo día ahí hay huevo camarona para tenerle una foto para que la ficha caiga vamos allá está en santo domingo el agua digo ajuste yo no sé yo lo que sé que en serio en pide agua vamos allá manera un 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 Yo les papo así de me GOH Yo les papo asís Así, así, así ¡Vamos, vamos, vamos!